1 1 2 3 3 4 1 4 5 1 1 3 6 6 7 6 6 ¡Gracias! 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 Y se le ponen, ¡tenemos a vos! ¡Sinco de Rusia! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sinco de Rusia! 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 Que reciba, sigue quiere, se le diga Que bazao, con Don suspected Contra, con planta Temborno no jees llov ito podemos la năm, vamos De la pasac crores alto O permitsón, либо ladroneaa De Badaleto, cama de laiencies Que se lo dicen En la sala menstruan Y hay del emper pasado D zdrow, melodito La razón, pero no te cases Ahora te dices tú bien Que se lo nunca se ve Dicto y el jamón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!